¡Wanda! 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 ¡Subí! Susana Jiménez con Wanda en Milán. Te viene todo el blondaje a full. ¡Mauro! ¡Ay! ¡Estás respirado! ¡Mua, mua! ¡Estás retatuado, Wanda! ¡Qué bien la hicieron! Sí. Susana, ojo. ¿Dónde te vas? Ah, Isabella... ¡No le has dicho a ti que tenés acá! ¡Que tesoro está decorado! ¡Que clave, Darth Beaver! ¡ahhh! ¡Fuerzo que está! ¡Y que elegante! ¡Bueno, bueno! Esta corbatita es flaquita... XYZ no sea celosa, Wanda! Pero... es celosa esta... DEMASIADO. NO. DEMASIADO. MI HERMANITA. UNA CONFESIÓN QUE TE JUREO, CREO QUE NI YO LA SABÍA. METARSE TAMBIÉN CON UNA MUJER CON TRES HIJOS. NO ES FÁCIL. Y DECÍSELO AL MARIDO. BUENO, ERA MI EX. ¿CÓMO NO TU EX? YO ESTABA SEPARADA. AH, YA ESTABA SEPARADA. YO VIVÍAS EN ARGENTINA. LA SEPARACIÓN NO ES CUANDO SALEN LOS REYES, ERA OBVIO. ADMIRÉ CUANDO VOS TE JUNTASTE UNA VEZ CON EL EX-MARIDO DE ELLLA Y LE DIJISTE, SONO ENAMORATO DE LA TUAMOLIA, ENAMORÉ DE TU MUJER. UN ESPAÑOL. ESO ES UNA COSA QUE YO LE QUIERO DECIR A LA GENTE. WANDA ESTABA SEPARADA HACE UN AÑO DE SU MARIDO. Y AHÍ FUE. SE HABÍA IDO A ARGENTINA. SE HABÍA IDO A ARGENTINA. ESTUVE EN ARGENTINA. NO ES QUE LE METISTE LOS CUERNOS A MAXI. ESTABAS SEPARADA. SÍ. ¿POR QUÉ? TEJÓ COMO SI FUERA UNA SUERTE FAMILIA IKARDI POR HABERSE QUEDADO CON LA MUJER DE SU AMIGO. LA MUJER Y LOS AMIGOS TIENEN BIGOTES. NO TIENEN BIGOTES. HAY AMOR. LA VERDAD ESTOY MUY CONTENTO CON WANDA Y... AY MI AMOR. Y ESTOY ENAMORADO DE WANDA. AY. FUIMOS MÁS COMO ES LA FAMILIA IKARDI POR DENTRO. MAURO ME DEJÓ TODOS LOS AUTOS Y LE DI MI AUTO VOMITADO POR LOS NENES. LE DIJE A SUSANA QUIERO QUE VEA TODOS TUS AUTOS. NO TENES AUTO PERRA EH. ASÍ ACOTÓ MAXI A SU MUJER QUE SE IBA DE SHOPPING PERO NO SE DECIDÍA EN QUÉ AUTO IBA. NO TENES AUTO PERRA EH. TIENES PERSONALIZADO PORQUE DE CHICATI QUE LOS APOYA CABEZAS EL ASIENTO DELANTERO. TIENEN LAS INICIALES. LA FALTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD ES PARA QUE NO LE MARQUE LA ROPA. ESO ESTÁ MUY MAL CHICA. ESO ESTÁ MAL. NO LO HAGAN EN SUS AUTOS. NO. PARA MÍ NO PASÓ. IGUAL NO TENEMOS ESTOS AUTOS ACÁ. LAMENTABLEMENTE. SUSANA QUIERO QUE VEA TODOS TUS AUTOS. UN CHICO ASÍ PARA CONQUISTARTE A VOS. QUE TIENE QUE TENER? TIENE QUE SER SENCILLO. COMO YO. MAMMA MÍA. PERO YA ESTÁ LA COLECCIÓN DE VERANO. QUE SUERTE QUE TUVISTE. IBAIN. QUIERO RECIPTO. GUANDANARA. OSTENTACIÓN, VIDA DE LUJOS. A MÍ ME CHOCA UN POQUITO QUE SOSTENTE TANTO. ME PARECE QUE NO FUERA DE LUGAR. ESTÁ REFRIGANDO A LA GENTE. SÍ. ME PARECE DEMASIADO. NOS CERRARON ESTE NEGOCIO Y TODOS LOS DEMÁS NEGOCIO CERRARON PORQUE VIERON LA CANTÍA DE GENTE QUE HAÍA EN LA PUERTA EN ESTE NEGOCIO. LA GARRERA DE WANDA ES ESTO. ES OSTENTAR. ES MOSTRAR TODO LO QUE TIENE. BOLSO DE DOLCHE GABANA Y CAMBIADOR DE DOLCHE GABANA. TE VA A CAMBIAR. VAMOS A CAMBIAR. YO SE IGUAL. OH, SÍ. VAMOS A TACARLE. ESTO ES PARA TI. OH, MAMMA MÍA. VAMOS A. ESTO VA ADELANTE EL MOÑO. COMO PARA BAJO. ME ODIO. HAY UNA PARTE MUY PICANTE. PUES LOS CHICOS SON INOCENTES, GERARDO. SON SU. SON. QUE? SI ECHO. SI. PORQUE NO ME MEDES DE LAABORAR. SON SU. HAY UNA EDADSE. PUES SIGUE LABORANDO ATO. PIES A once. ASSicos Mãos de estos viejas. NO SON NOTES, ES It's time twenty most a eight day of size no i poe tmo became samples of a now o an and a blue and that DÍA EN EL TRABAJO, MIRÁ. AHÍ VENGO GRABANDO. VENGO CON LA MOTO. NO, NO, NO. Y DESAPAREZCO. QUÉ DIVINO ESA CALLES. NO, NO, PERO. NO PARA, WANDA, POR FAVOR. ES DE PIEDRA. PARA, TE LO PIDO. PARA, WANDA, PERO VA MUY FUERTE. NO CONCIERTE EN MÍ. NO. CREO QUE HE SIDO MUY FELIZ DE CONOCER LA VIDA QUE TIENEN ACÁ CON LOS CHICOS. SOMOS MÁS QUE NORMALES. LA GENTE SE PIENSA QUE SOMOS ESTRATERRESTRES. NO, NO. UN BACHO, ARRIVEDERCHE. TE FALTÓ HACER ASÍ A SUSANA. QUÉ RICO, QUÉ BACHONES TE VOY A DAR. IMAGÍNENSE, ERA MÁS O MENOS LA ABUELA Y PULGOSO. QUÉN ME DICE, SI DE CASA, QUÉN ELIJE? A SUSANA, A WANDA, O A WANDA. Yo le quiero pedir algo a Mauro Icardi. Lo único que me interesa... Plata. ...en vocal a Mauro, que nos vamos a quedar fuera del mundial. Lo único que me interesa... El presidente de los Estados Unidos sigue marcando la cancha del odio. ...